Música Primero que todo le doy gracias a la Universidad Católica, gracias a los profesores, gracias a la institución de este lugar. Para mí estudiar es un gran logro. El punto de inicio para nosotros es empezar una nueva vida. Primeramente que esto es un desarrollo personal. Aprovechar esta oportunidad de estudio para volver a retomar lo que habíamos perdido. En cuanto a la educación, nos desarrolla, nos potencia para la reinserción. Y lograr justamente nivelar una inducción, prepararlo en este proceso de inducción y que ellos sientan que hay una preocupación para que ellos puedan enfrentar de mejor forma el proceso de iniciación de su nueva carrera. Esta carrera del trabajo con nuestros internos en relación a la promoción de derechos en sus deberes y además de reinserción, entregándonos una herramienta útil, laboral, en el medio libre. Esta unidad es, podríamos llamar, es como una subsede de nuestra sede de Talcahuano. Dentro de esta unidad, yo representando la universidad y el resto de las personas que tengo a mi lado, es de la unidad penitenciaria. El equipo que funciona, ¿no es cierto?, desarrolla y realiza. Y concreta teniendo resultados ya numéricos de la aplicación de este programa especial de la carrera de técnico universitario en alimento. Para nosotros también es gratificante poder contribuir apoyando esta tarea de poder reinsertar al interno mediante los activos superiores. Que nos coopera la Universidad Católica en el proceso de estos jóvenes. No me puede parecer más que muy bien el hecho que estemos aquí, ¿no es cierto?, realizando este programa de INDUCTION.